El informe cubre la Argentina, cubre las principales áreas urbanas de la Argentina y está basado en una fuente oficial, es decir, no se trata de una encuesta privada, ni mucho menos ni de datos personales. Este ejercicio lo puede hacer cualquier ciudadano argentino y le va a dar exactamente lo mismo que a nosotros. Hicimos una medición con datos oficiales, pero mirando un aspecto de la pobreza que no es mirado por el INDEC. Normalmente, digo, por el INDEC, mira la pobreza por ingresos. Nosotros miramos las privaciones en otras variables que tienen que ver con las condiciones de vida. Yo creo que todos estamos de acuerdo que las privaciones no son solamente privaciones de plata, de dinero, sino que también pasan por una vivienda adecuada, por la asistencia escolar, pasan por la tenencia de baño, de acceso al agua potable, del acceso a una vivienda segura, del acceso a una vivienda que esté lejos de zonas de basurales. Y todos esos factores los fuimos identificando dentro de la encuesta y pudimos llegar a esa cifra que nos dice que el 48% de los niños, o sea, uno de cada dos niños, 50% para ser más práctico, están en situación de privaciones en al menos uno de esos elementos que te acabo de mencionar. Y eso sería el núcleo del estudio, digamos, el aporte que hace el estudio, porque eso no está mirado por la información por ingreso. UNICEF convocó a la universidad, a nuestra universidad, a la Universidad Nacional de Salta, al instituto que yo dirijo, que es el Instituto de Estudios Laborales y Desarrollo Económico, de la Universidad Nacional de Salta, y al Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y a una institución, una ONG, que se llama Equidad para la Infancia, que tiene su sede en Nueva York, y trabajamos en conjunto. Ahí nos juntamos personas que nos dedicamos a hacer este tipo de estudios, convocados por UNICEF. Y logramos consensuar en cuáles van a ser esas dimensiones que son importantes para definir las condiciones de vida de los niños. Que vos tengas pobreza en la niñez, significa que vas a tener pobreza en el futuro, en la adultez. Porque estos chicos que están en situación de privaciones y cadencias, llegan en desigualdad de condiciones, llegan en condiciones desfavorables con respecto a otros niños, que sí tuvieron las condiciones necesarias para desarrollarse, para crecer y para poder estudiar, para poder prepararse para un mercado laboral. Imagínate que el mercado laboral que van a enfrentar estos chicos, requiere, en principio, del paso por la escuela y de haber aprendido una serie de cuestiones que son necesarias para poder empezar a trabajar y a ganarte la vida. Y eso no está presente. Entonces está generando una reproducción. Esos chicos seguramente en el futuro van a tener hijos y también van a ser pobres. Está generando un ciclo de reproducción intergeneracional de la pobreza que lo vas a tener en el futuro. La mejor manera de combatir la pobreza es empezar por la niñez. Ahí es donde tenés el círculo este que se va a reproducir a largo plazo.